¿Qué más va a hacer usted, señora vicepresidenta, para hundir definitivamente el empleo en las cuencas mineras? Muchas gracias, señoría, por sus siempre amables palabras y da gusto debatir con usted. Voy a las cuencas y probablemente esté haciendo mucho más esfuerzo por las cuencas este Gobierno que lo que está haciendo usted. Es más, se lo aseguro. Le iba a decir que me gustaba su pregunta porque su pregunta hablaba de reactivación del empleo, es decir, no habla exactamente de medidas de empleo, sino de reactivación del empleo en las cuencas mineras. Y va mucho más allá de esos aspectos que usted ha dicho y que, como le vuelvo a repetir, probablemente nos duelan algunos mucho más que a ustedes, porque ha sido el trabajo, el esfuerzo y la valentía de este Gobierno el que ha hecho que hasta el momento todavía tengamos cosas que hacer. Porque todavía hay un marco de actuación que vamos a seguir exigiendo que se cumpla. Lo vamos a seguir exigiendo nosotros y lo hará la Mesa del Carbón. Y lo hará todos los días la consejera de Economía y Hacienda a través de innumerables fórmulas. Que, efectivamente, en algunas no tenemos el éxito que queremos, ya quisiéramos. Para ustedes habría sido una pena porque no tendrían que reprocharnos, pero para nosotros es una satisfacción personal. Y ahí le digo que vamos a seguir, pero no vamos a parar. Porque la obligación de la Junta no solamente es seguir trabajando en salvar la minería del carbón, sino en abrir también nuevas expectativas. Como las que le ha comentado la consejera, a través de esa nueva lanzadera habrá muchos proyectos que podrán ser viables, muchos relacionados con la minería, muchos con sinergias del sector minero, que van a, precisamente, a sumar en esa zona. Muchos proyectos sociales que vamos a exigir a través de los fondos de Miner, a través del pago de ayudas que aún se nos deben. Y le digo una cosa, y se lo dije la otra vez y lo repito, puede que los resultados no sean los correctos, pero sí le digo que a trabajo no nos van a ganar. La verdad es que tenía muchos más aspectos. Yo pensé que más que debatir en este… quería usted conocer aquellas posibilidades que hay de reactivar recursos endógenos en la zona. Habrá tiempo, no se preocupe, habrá tiempo y los verá. Pero como veo que usted lo que está buscando es algo que, desgraciadamente, hace mucho daño, no a su partido, a la clase política. A la clase política. Y usted lo está buscando. Me parece muy bien que tenga ahora un tocho en defensa del carbón, por una sencilla razón. Porque se ha convertido usted en defensor de sus víctimas. Porque quien inició en su momento la muerte del carbón fueron ustedes. Y por lo menos se ve que les ha quedado un poquito de conciencia y al menos están intentándolo. Pero también le digo una cosa. A lecciones ninguna. Son ustedes los propios para decirlo. Cuando estamos viendo… y no son cosas comparables. Yo no hago como el señor Tudanca, que compara situaciones diferentes. No son cosas comparables. Pero ustedes en su partido han hecho una serie de propuestas que su propia dirección nacional no les ha admitido. Y en ese caso les parece razonable. En ese caso a ustedes les parece razonable. Cuando la Junta trabaja por una serie de medidas y, desgraciadamente, nuestro Gobierno no nos hace caso, a nosotros no nos parece razonable. Y por eso nosotros no somos como ustedes, que le han encontrado justificación a que al señor Villarrubia y a muchos elegidos por los propios militantes los hayan dejado fuera. Pero, mire, ¿sabe lo que le digo? Yo prefiero un presidente que hace oposición al propio Gobierno del partido que le sustenta. Prefiero un presidente que tiene sentido de decepción. A unas personas que lo que tienen son sumisión. Y eso son ustedes.